Mi nombre es Lucas, soy acá, nacido acá en el barrio de Abraña, criado, con mi familia estoy acá. Vinimos a tomar acá porque no quedó otra, pues andamos dando vuelta a la calle. ¿Podemos grabar a las familias? Sí. ¿Son cuatro? Somos cuatro. Mi nene es dos años y mi nena un año y medio tiene. Ajá. Y mi señora ahí. ¿Y dónde estaban antes que nos contaban lo del desagüe? Estaban en casa de familiares y después no quedó otra de tomar a la orilla del desagüe. Ajá. Sáquete ahí un poquito más. A la orilla del desagüe estamos. Y no quedó otra de venir acá y también quería desmentir porque se andan diciendo por otro lado de que estamos acá con el tema de la política, pero no hay ningún puntero político, nada. Y que somos toda gente laburadora y esas cosas. Claro. ¿Eso por qué? Porque apareció el rumor de que usted lo estaba manejando alguien. De que estaba manejando un puntero político, pero no es así. Y nosotros somos toda gente laburadora y queremos tener un terreno digno y poder pagar las tierras. Que no queremos que le regale nada, pero que le den la posibilidad de pagar las tierras. ¿Ustedes antes dónde estaban viviendo? En la orilla del desagüe. Antes de eso estábamos en casa de familiares. Andábamos de acá para allá con todas nuestras cosas y nos hemos ido a anotar al IPPB. Al IPPB, pero el IPPB nos ha dicho que hay cupón lleno y esas cosas. Que estaba, que no había lugar. Que no había lugar y también por las condivisiones que tiene mi nena. Mi nena tiene síndrome de Down y estábamos viviendo a la orilla del desagüe y por eso optamos de venir y tomar acá. ¿Cuántos hacen que están acá, chicos? ¿De Carrancó? Sí, de Carrancó. ¿Y no nos han acercado nadie? No, nadie. Nadie y cosas. Y también llegó el rumor de que había desalojo, cosas desalojo acá, pero somos todas familias y hay niños y la otra vuelta vino. Cuando se han acercado, se han acercado con agresión. Con agresión. Y no se fijan de que hay chicos. ¿Quién se acercó con agresión? Yo en ese momento tuve que, la policía. La policía. Y tuve que salir con mis hijos corriendo y ver por dónde me podía escapar. ¿Dónde pasó eso? Contanos eso. Acá afuera vino la policía a agredirnos, a todos los de acá en realidad. ¿Los primeros días? Nunca vino a hablar ni a llegar a un acuerdo, ni el dueño, ni nadie. Vosotros lo que queremos acá es que se acerque el dueño y hablar pasivamente y llegar a un acuerdo acá, pues nosotros acá no lo vamos. Lo plantamos acá nomás y queremos... ¿No te quedás? Sí. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 28 años. 28 años. ¿Y vos? 23. 23. Muy jovencito. Y me quedó esa imagen, ¿no? La policía viene a apretarte y te vio con los bebés y te apretó igual. Vino a agredir y no se fijó que había chicos ni siquiera mis hijos y otros nenes más. Yo tuve que salir corriendo con mis nenes. Él hasta el día de hoy está asustado por la policía. Y eso yo lo veo que lo hacen mal porque no se fijan que hay niños y mujeres también. Y así que bueno. Pero a nosotros no nos queda otra y acá hay muchas familias. Hay cosas, muchas cosas que se hablan, pero como dijimos... Pero no viene nadie. No es cualquiera fijarse. Dicen cosas, pero nadie se viene a fijar si la gente necesita algo o no. Y bueno, como le digo, acá hay muchas familias que necesitan barro. Como nosotros, por ejemplo, que no nos quedó otra opción después de tres años. Tomar a la orilla un desagüe. Y bueno, si hoy estamos acá es porque tengo que tener a 24 horas el día mi hijo encerrado por el tema de que no los puedo dejar salir por el desagüe. Y cuando estaba en el desagüe tampoco se acercó nadie a decir, che, te damos una mano, acá no podés estar. Sí, se había acercado a los de la municipalidad, pero lo querían dar un subsidio para un alquiler. Pero era tan solo un mes. Y después yo... Que te manejara. Que me manejara yo, pero a mí me salen changas. No tengo ningún laburo fijo, nada. Yo soy laburante y me la rebusco todos los días con mi familia. Y no queda otra de venir acá y tomar acá y ya está. Chicos, si tuvieran que decirle algo a aquellos que dicen que ustedes hay que desalojarlos, que están pidiendo que hay que parar esto, que venga gendarmería, que venga la policía, que venga el COER. ¿Ustedes qué les dirían? Nosotros nada más que no vengan con agresiones, porque ni nosotros ni ninguna familia de acá quiere nada gratis. Estamos dispuestos todos a pagar las tierras. Pero es como yo digo, la gente que está cómoda no se da cuenta de la necesidad de los demás. Y más que nada que no vengan con agresiones, porque acá hay chicos. Yo, por ejemplo, estoy con mis dos hijos acá. Y bueno, y él los va a defender como sea, pero tampoco va al caso. Entonces, nosotros no queremos que nos regalen nada, pero sí que lleguemos a un acuerdo, porque acá hay muchas familias que necesitan. ¿Cómo hacen con el agua, Lucas? El agua para lavar a los chicos, a las criaturas, tomar un mate, cocinar. Por ahí los vamos a casas familiares y calentamos agua y por ahí los turnamos, por ahí va ella a bañar a uno, a los nenes, por ahí voy yo. Y tratamos de traer en el termo agua caliente para poder a la noche hacerle la mene a ellos. Y la noche, ¿están todo el día acá? Sí, estamos durmiendo en una carpa a los cuatro. Y una carpa de que nos pasaron, de paso, así que... Y hacer el aguante. Hicimos ese reparo para el viento y la subida. Pero no, toda la gente esa que anda diciendo de qué cosas. Nosotros acá somos pura familia que tienen nenes, ninguno. No, no hay ningún malandro, así como andan diciendo la gente. Bueno, hoy la grabación la hicimos de esta manera. Muy testimonial también, porque las compañeras no pueden aparecer, nos pidieron no aparecer. Nosotros le agradecemos muchísimo a Romy que nos está acompañando ahora. Bueno, siempre que venimos a Sipo, Romy nos ayuda con la producción. Y te queda esta reflexión, ¿no? De que el desalojo pudiera ser inminente si fuera por los deseos, ¿no? Sí, en cualquier momento. Sí. Terrible la situación de las infancias, de las personas adultas, mayores. Y son vecinos, vecinas, que le puede pasar a cualquiera, que no puedes pagar el alquiler y te echan. ¿Y a dónde vas? En el medio de una pandemia, ¿no? Estamos hablando que Cipolletti fue la primera de las ciudades que empezó a decidir a quién darle un respirador. En esas condiciones. Nosotros respetamos, obviamente, el derecho porque nos convocaron y la verdad que es importante tener el registro en términos audiovisuales. Pero la verdad que no pueden aparecer. Yo me impresiona mucho el tema de cada toma que vamos, termino siendo prácticamente el único varón en toda la nota. Bueno, en el barrio, en la toma del barrio nuevo también, ¿no? Sí. La edición hoy de Cartago prácticamente en tiempo real. Hemos llegado, apenas nos convocaron, vinimos enseguida, grabamos casi unas horas antes de que el programa esté al aire. Nunca habíamos grabado sin mostrar las caras, pero la verdad que es impactante y una situación in situ, ¿no? Y resalto esto. En el medio de la complicidad de prácticamente la totalidad de los medios de comunicación en Argentina, regionales también, que son anticuarentena. Uno lo puede notar incluso en las tapas de los diarios, en la manera en la que se encaran estas noticias, en la manera en la que se difunden. Las líneas editoriales son efectivamente antipopulares. Imagínense ahora para tratar un tema tan delicado como es los asentamientos, los barrios populares. No solamente hay que enfrentar al COVID, también hay que enfrentar a todos los empresarios y sus manos mediáticas que están a favor del COVID. Y nos vamos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Mascartago. Hasta entonces. Mascartago. 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 Gracias.